hola qué tal queridos seguidores de junius punto se o como ustedes saben estamos en la búsqueda de los talentos de la isla de san andrés de aquella gente que está haciendo música o que tiene alguna particularidad y la está explotando en favor de la isla del departamento en esta oportunidad nos encontramos en natania quinta etapa donde están los muchachos del clan vamos a ver vamos a entrar hasta la guarida de ellos y vamos a saber qué es lo que están haciendo cuántos son y cuáles son sus proyectos a largo y a corto plazo vamos a acompañarnos más arriba suban 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 mira quién llegó ese soy yo el jefe del clan sin complicaciones bueno ya llegamos a la guarida de los muchachos del clan bueno muchachos buenas 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 está concentrado trabajando está en lo suyo uy qué más papá mi hermanito cómo va todo bueno ustedes me perdonarán que los venga interrumpir mientras están trabajando pero llega el momento de la entrevista para que nos hablen un poco para que la gente sepa lo que están haciendo los muchachos del clan por ahí ya en un podcast que hicimos con juanchito se la dio todo al bui y lo mencionó varias veces en el podcast ustedes se van a youtube y buscan la entrevista con juanchito ahí se van a encontrar todos los detalles y buscarán el pedacito donde se la da a bui y los muchachos del clan que están trabajando aquí vea nataña quinta etapa toda la humildad para ellos y hoy vamos a conocerlos luego de conocer dónde están ubicados de la presentación vamos a hablar con ellos que se conozcan que la gente comience a saber quiénes son un poco los muchachos del clan damos yo le digo uy porque toda la vida lo conocí así como el bui pero su nombre artístico como el 3d bull y agradecido con la gente y unimos por esta oportunidad que nos dan de que mostremos lo que nosotros también venimos haciendo lo que venimos trabajando con este grupo que se ha conformado y hemos hecho pues muchas buenas canciones en este poquito tiempo que creamos el estudio del plan hemos hecho buenas canciones las cuales muchas personas han estado estirándonos la buena vibra bueno preséntame a tu grupo de trabajo a los que estamos de aquí porque sé que son muchos más pero dime un poco quiénes son tus compañeros quiénes son los que estamos acá bueno el grupo de trabajo está conformado con varios pero están acá hoy son jose survival y jones el favorito son un compañero con los que ya había trabajado primero trabajé con jose mucho tiempo atrás y después trabajé con jones entonces decidí formar el grupo de trabajo con los vales con que ya había hecho música si me entiendes entonces formamos el clan pero el clan principalmente está formado por el estilo tambora y el morling que es el productor que no está bien Andrés es nuestro máster nuestro mixer cuando estamos en vivo jose bienvenidos a estar con nosotros y hablamos un poco de su papel que representa cada uno de ustedes en el clan específicamente primero con yo y bueno soy borgioso a decir aquí para todos ustedes pues yo soy una de las pichas claves aquí del clan gracias a Dios tuvimos la oportunidad nuevamente aquí al más nuestro setero nuestro estudio, nuestro homestude personal y pues me animé otra vez renació ese esa semillita que yo tenía ahí ese amor por la música y pues aquí estoy nuevamente hablando de lo mejor a todos ustedes y venimos con todas, venimos fuerte. El fuerte tuyo, te vimos, ahorita escuchamos, te escuchamos cantando, pero también te hemos visto aquí manejando. ¿Cuál es tu posición en específica? O cantar o estar ahí detrás del computador. Bueno, mi función principal es componer e interpretar, esa es mi función principal. Pero estamos en las que pues varias cabezas dan mejores ideas que nosotras. Entonces nosotros estamos cada uno, por lo menos, yo me quiero especializar en hacer pistas, crear pistas. Puede especializarse en grabar y puede hacer un equipo de trabajo equilibrado. Una persona se especializa en esto, yo me especializo en esto otro. Aquí Jones, él es parte artística, es el que nos hizo el diseño aquí. Entonces, quizá más adelante podamos conseguir una cámara, donde nos podamos hacer nuestros propios videos, nuestras propias fotos y esperamos todo el apoyo de la gente. ¿Por qué? El sobreviviente, el survival, ¿por qué? Pues precisamente por eso. Parte de mi historia fue que tuvo una recaída, cosas personales que pasan. Entonces, manejó un poquito de la música. Y ahora que otra vez renací, pues me consideré sobreviviente. Por ahí le escuchamos una barra que sus prioridades son un Grammy y no un Macerati, un Bugatti, un Miami, una Ford Ranger, un Mini Cooper. Y ahora con el favorito. Bueno, eso dice que soy el favorito, no sé por qué será. Bueno, sí, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Creo que han tenido bastante reconocimiento por la gente y gracias por este espacio que muy poco se ve aquí en la isla, que los jóvenes se han, que emprendan su talento también de la parte individual. Entonces, para nosotros es un placer estar aquí, dando a conocernos, porque así como nos conocen, es que nos conocen. Entonces, esto es un espacio para nosotros. Nos sentimos bien estar aquí y estamos aquí para responder de todos los que quieran saber y los que nos quieran conocer. Entonces, bueno, estamos del clan, estamos unidos, como dice el equipo, hace mejor el trabajo. Si me entiendes, cuando unimos ideas, hacemos algo mejor. Entonces, decía que tú eres el hombre del arte aquí. Sí, claro. Soy artista por ambas partes. Soy artista, pintor artístico y también soy cantante o ya esposa de familia. Entonces, lo he ido delegando. Pero ahí estoy firme. Y la música me ha hecho, o sea, es una faceta de hace seis años. Hace seis años y ya venimos saliendo con eso y me ha ido muy bien. Entonces, estamos aquí dando las cosas. ¿Por qué el clan? El clan. Bueno, esa pregunta, eso subió, eso subió, subió como una frase que estábamos hablando. No, el clan y no sé qué. Estaba muy de moda esa palabra en esos temas. Sabes que esa palabra aquí en Colombia es, es muy pronunciable. Entonces, dijimos una frase en un estado, creo que una vez y así. O sea, cierto, fresh. Yo te digo, eso, la primera canción que grabamos, que se llama Moda al Garete, del EP que soltamos Moda al Garete, que fue lo que unió el clan, trabajando y tirando los chanteos, pues en la rima. Ya habíamos hablado sobre el clan, pero en la rima exacta, era como que el día que en la rima, cada que mencionamos los nombres de cada uno y el productor, la rima terminaba con el clan. Entonces, nos quedamos como el clan. Y así, ahora mismo todos nos reconocen como el clan. Bueno, ¿cómo empezó esto? Veo varios nombres, veo a Morlin, veo a Pildambora, pero ¿quiénes fueron por allí los que empezaron a crear el grupo? ¿Cómo nació? Bueno, principalmente fui yo. Gracias a Dios, se dieron las cosas para ir consiguiendo pues nuestro propio estudio, porque la verdad es muy difícil ahorita, con tanto artista que hay, hay pocos estudios. Entonces, uno llegaba al estudio y habían 10, 20 artistas primero que nosotros esperando. Entonces, la música es de tiempo. Entre más rápido tú hagas la música, es mucho mejor, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasaba? Ante los meses se nos hacía más complicado hacer música. Cada año hacíamos 2, 3 canciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese público que nos escucha, nos estaba exhibiendo mucha más música. Entonces, le doy las gracias a Wanchito Saiko, que el man me apoyó y me dijo, brother, te voy a apoyar y te voy a ayudar con lo que tú más necesitas, que es tu estudio. Entonces, fui contando unas cositas y decidí, pues, llamar a mis amigos, porque en la música siempre han estado, y decidí apoyar a los que me apoyaron. ¿Como quién? Como Pinkambora, como Joseph, como Jones. DJ Morning, pues, es mi cuñado. Y además de eso, somos colegas de música. Decidí apoyarlo porque él es un muchacho que él es nuevo en esto. Como te digo, yo, pues, estoy tratando de apoyar a los que vienen surgiendo. Ya, pues, ya los que están y los otros ya tienen su conocimiento y eso. Entonces, yo estoy tratando de crear un equipo, no con los que ya están, sino con los que vienen empezando. A mí no me lo que están viendo. Y lo que estoy viendo es que casi todos son amigos, todos como que se conocen, todos vienen de la misma zona, no sé. Entonces, sí, ¿a qué le apuntan? ¿Cuál es, cuál es, de pronto, la línea musical que quieren escoger o por donde se quieren guiar? En estos momentos hay un presente en la música sandersana que es el Rancher. Pero, ¿a qué le están apuntando o qué quieren hacer ustedes más específicamente? Bueno, gracias a Dios, nosotros somos unos artistas versátiles. Podemos desempeñar en cualquier género, por decirlo así. Pues, hemos hecho su reggaeton, danza, afro y nos ha ido bien. ¿Qué pasa? Como tú dijiste, es ahora mismo la gente lo que está consumiendo es Rancher. A mí, personalmente, principalmente, no me llamaba la atención de Rancher porque era un poco más semejante a lo que hacían en la carta ajena. Y yo decía eso. Debemos sobresalir la cultura de aquí, la isla. No podemos dejarnos meter otra cultura. Entonces, yo no quería ser Rancher. ¿Qué pasa? Los muchachos, pues, los de la piña y los que estaban trabajando, evolucionaron ese género. Cuando yo empecé a escuchar, ya yo dejé de percibir cosas de, de champeta. Ya yo percibía, uy, esto me suena un poquito más, un poquito más tirado a danza, un poquito más tirado a urbano, ya no me suena a la champeta. Por eso, pues, hum, tomé el paso. Ahí fue donde salió el sobreviviente. Dije, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, quisiera conseguir mis cosas con esto. Y, como te decía en un principio, ya tengo la herramienta para trabajar antes de empezar el estudio. Y eso, quiero conseguir mis cosas, salir de mis deudas, conseguir mi transporte, como decía en la canción. Irnos para Miami, vivir allá en Miami, relajado, obvio. Tenernos a las personas que nos apoyaron aquí desde siempre, ahí, al lado de nosotros. A mí esa barra, esa barra, esa lindecita que tiraste allí en esa canción me quedó sonando. Yo creo que la gente, después que la escuche, le va a quedar sonando también. Yo creo que me regalen esa barrita nuevamente aquí, de rapidez ahí, para ponerla a sonar aquí. ¿Cómo dice? Esa es la que nosotros tenemos acá, siempre energía positiva, aunque a veces las cosas salen mal, pero nosotros no nos ayudamos por eso, nos entendemos muy bien. Si hay una diferencia, siempre tratamos de que vayamos en la misma dirección. ¿Cómo se maneja eso? Claro, pero nosotros somos tres. Y nosotros tenemos nuestros agarrones, nosotros también nos peleamos en cómo se maneja y quién es el polo a tierra del clan. Yo pienso que el polo a tierra es el boy, que uno tiene el Fresti Boy, que tiene una personalidad diferente a la que tiene yo, o sea, la que tengo yo. Nosotros dos somos como más efusivos, más, o sea, más rápido, más poláticos. Y él es más calmado. Entonces, la persona que maneja eso es mejor de él. Nosotros acá, y pues nosotros respetamos el trayecto. Yainer es el que más se mantuvo. Nosotros empezamos en 2010, 2011, nuestra primera canción. Duramos trabajando con lo que podíamos, con las uñas, aproximadamente como cinco años. Pero tuvo ese pequeño bajón. Entonces, Yainer siguió. Yo siempre lo admiraba por eso, por su perseverancia. No se ha dejado que las críticas, que de pronto esas cosas que me afectaron a mí, no lo afectaron a él. Entonces, él es uno de ese, un polo a tierra. Él es el que siempre llega aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Tú por allá, tú por acá, relájense, dése la mano y vamos a seguir trabajando. Y dejen más cascarrabias. Nosotros, si yo sigo de carrabias, como lo dije ahorita, no podemos autocalificarse. Eso lo tienen que decir. ¡Dos! Como yo sé. Todos, dos, pero... O sea, yo digo que hay uno que toca más que el otro, que es el Johnson. Claro, por ese lado el man es... O sea, yo entiendo, yo cojo un Moseo, o sea, yo... Digamos que yo soy explosivo, pero... Pero él me dice, no, esto... Y yo le hago caso, ¿sí me entiende? No, sí, Quique, no, que me voy, que está lioso, no. Eso es un cabezaro. O sea, un tecelo a él. Es verdad, es verdad. O es terco. No, él es un poco terco. Ya, es cuando... Cuando se toma la mojita, se le pasa. Ya, ya, ya. O sea... El antídoto para eso es la mojita y la cubalina. Ya, ya. Sacamos un poquito que se llama normal en colación. Exactamente. Ya, ya, ya. Tomé, 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 se roba un cuarto. Ese dice... Yo pongo el ron, tú pones la cola, tú vas tickearlo y nos vamos a todos. Ahorita le tengo. Ahorita le tengo. Ahorita le tengo. Ahorita le saco el... Ya. ¿Cuál fue la última pelea que tuvieron con Jones? Con Jones. Ese día de que salió esa canción. Claro, lo vió solo. Ese día... Que subieron varios, pero... No, ese día... Ese día... Tomamos mucha cubalina. Exactamente. Pasó algo que nunca había pasado aquí, que era una gran diferencia que comprometió varias personas. Pero entonces había personas ajenas al clan, pero igual son bienvenidos todavía. Ese día hubo una diferencia, pero... O sea... De forma... O va, así me entiendes. Pero aquí estamos. O sea, el clan sigue siempre. Es que con nosotros hay un pequeño detalle. Que nosotros somos... Amigos. Y ayer ni lo conozco desde que éramos niños. A Jones quizás no tenía esa amistad, pero a Jones yo lo conozco hace... Uhhh... También hace ratísimo. Hace años también. Bueno, Molín es la persona que menos tiempo yo de conocer, pero... Es una persona humilde que se deja llevar. Y bueno, ahí calladito. No dice nada. Pero en su momento está maquinando los bits y las cosas que nos va a tirar. Ojalá y hubiera estado aquí con nosotros en este momento, pero... No es el género. No, es el género. A ver, eso que es un buen equipo de trabajo. O sea, con compromiso, pues... Tenemos a Piro de la Boga, que es el que toca la tambora. Tenemos a Didi Andrés, que es el de la consola. Tenemos a DJ Moreling, que es el productor musical. Y nosotros tres que somos el intento. O sea, tenemos un compromiso con la educación siguiente. Y pues, esperando la ola, simplemente eso. Oye, y te disculpa que ni la ropa. Piro le tiene miedo a las cámaras. No sé qué pasa con Piro o qué. Van a tener que hacerle su entrevista personalmente a ese. Y van a tocar esos temas. Vamos a más raro. Sí, porque imagínate. Hemos tenido varias entrevistas y él nos ha presentado. Y la más importante, con Juniors, no está. Y él era el que nos tenía a nosotros. ¡Ey! ¡Que es Juniors! ¡Que es Juniors! ¡Que vamos! Y no sé qué. Hágalo el palombo, que no está por aquí. No sé qué habrá pasado con el filamónico, pero... Esa es una pieza clave aquí con nosotros. Nos aporta, pues, conocimientos en sonido. Y también ideas. Ideas. Aquí tomamos las ideas de todo. Como le digo, unas dos o tres cabezas hacen más que una. Claro. Quizás a mí yo me bloqueé en una parte y yo le pregunto a él y él... ¡Uy! Me quedó. Excelente. Bueno, voy a hablar un poco de este espacio. ¿De quién es la casa? ¿Cómo crearon? ¿O por qué traer el estudio aquí justamente a Natalia Quinta Tapa? Bueno, Harry, como tú sabes, yo vivo en el barrio Barro, pero yo vivo muy central que la bulla y la monotonía no nos deja hacer música de arriba. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos donde mi mamá. Ella nos ha apoyado 100% desde el día cero. Nos apoyó completamente. Entonces, ¿qué pasa? Acá es un barrio muy tranquilo. El barrio Nataña es un barrio muy tranquilo. Fue un barrio que me vio crecer porque yo comencé mis estudios acá. Entonces, pues, si ustedes se dan de cuenta, aquí lo único que hay es una bulla de los barrios. Y esa es la inspiración del clan, la bulla de los pajaritos. Entonces, este espacio de trabajo nos sentimos muy cómodos. Aquí salieron todas las canciones que hemos sacado hasta el momento. Y este pequeño espacio nos ha servido de mucha, mucha, mucha inspiración y ahora más. Entonces, vamos a estar trabajando, pues, aquí hasta que Dios nos los permita. Y, pues, el clan tiene su base, pero eso ahora mismo está en remodelación. Entonces, ahorita que tengamos ya todo, todo seteado, pues, nos trasladamos para la base oficial del clan. No lo regañas a tu mamá a veces por la bulla a las horas de la noche. Mira, voy a decirte, el día que vino Daner a grabar acá, eso fue un problemón con los vecinos. Porque ese man tiene una energía que tocaba el piso con el pie y cantaba muy, muy fuerte. Entonces, pues, igual Daner es Daner y lo conocen bastante. Y los vecinos, oiga, ese Daner nos tenía, pues, bailando acá y todo. Entonces, la cucha, como yo le digo, la vieja, ella, pues, no nos va a haber regañado así. Pero sí, nosotros acá, cuando uno nos está fluyendo mucho, siempre tenemos como que, ey, métela así y esto. Entonces, mi mamá piensa que es que estamos peleando o algo, ¿verdad? Pero, ey, pero no peleen y eso. Entonces, no, 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 estamos peleando, estamos trabajando. Así que nosotros trabajando. Entonces, ella viene y se va. ¿Cuál es la proyección que tienen con el clan? A corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, la proyección siempre ha estado. Nosotros, por ese lado, siempre nos hemos mantenido enfocada en solamente hacer música. Bueno, todo el mundo espera un buen resultado siempre. Digo yo que la virtud de un artista es satisfacerse del mismo como artista, primero. Ya después de eso, sí viene lo demás que es el público y el texto. Eso es lo que estamos buscando, pero no es lo importante. Lo importante es satisfacer el alma del artista. Pienso yo acá, personalmente. Joseph, ¿cómo se ven a cinco años, por ejemplo? ¿En cinco años? Pues yo mediante... Yo quisiera... Bueno, sí, quizás no un macerati específicamente, pero sí de pronto un auto... Murita. Murita, nunca estuve, no, nunca estuve en mi mente una Murita. Sí, pero sí. Me ha llamado la atención los Mazda, el Mazda 3, el diseñador de ese título para empezar. Puede ser un momento. Bueno, pero... A cinco años, pero el clan, ¿cómo se ven a cinco años? En cinco años, Dios mediante sonando como lo digo, a nivel Colombia, a nivel Suramérica, Venezuela, Perú, Ecuador. Y, pues... Yo nos dé la oportunidad de sonar con Ranchas, sonar con Acrobeat, sonar con Danzal. Y que las personas se deleiten con lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos el trabajo de corazón. Y... Eso, vamos a presentarle todo para que ustedes se satisfagan, puedan disfrutar de lo que nosotros hacemos. En cinco años, quiero estar allá, en el abanico, en el aire, así, mirando el panorama, pensando, uh, ¿dónde van a ser los próximos eventos este fin de semana? No sé si es que en cinco años sea muy pronto para eso, porque es un sueño bastante grande. Pero bueno, si es la voluntad de Dios estar en cinco años en Miami... Yo pienso que en cinco años el Ranchas debe estar haciendo featuring con artistas internacionales, si me entiendo. Amén. A nivel general, no a nivel de... O sea, debemos proyectarnos hacer colaboraciones con artistas de un estatus más alto que a nosotros. Porque nosotros vamos para allá, si me entiendo. Eso es lo que nos está en la cabeza. Pero hacer featuring con artistas colombianos y no colombianos. ¿Ya? Que el Ranchas llegue mucho más allá de lo que ha llegado hoy día. Eso es lo que queremos nosotros. Oye, coméntame un poco, en estos inicios, ¿qué ha sido lo más difícil que han tenido que vivir, que han tenido que soportar? ¿El plan como tal? Sí, claro, el plan. Imagínate, pues, recién comenzado. Nosotros tenemos como unos cuatro meses o cinco meses trabajando como el plan. Recién comenzamos, nos salió un evento. Y, pues, nosotros, pues, un evento enseguida, en cierto lugar, no voy a mencionar el nombre. Y tuvimos toda la energía, fuimos todo el combo, llevamos nuestra gente a que nos apoyaran y nos dieron por la cabeza. Eso fue como que lo más que nos ha pasado hasta el momento. Porque esto de la música es difícil. Y nos van a pasar miles de cosas. ¿Sí me entiendo? Entonces, pero, para comenzar, eso es lo que como que nos ha pasado. Así que, pues, en ese momento todos se desmotivaron. Ya, pero sí, ¿por qué no nos dieron algo, por lo menos, para que cada quien se fuera consumidito para su casa y eso? Entonces, eso como que nos bajó un poquito la moral. Y yo, pues, muchachos, van a venir tiempos mejores, van a venir cosas menores, no se desmotiven. Entonces, en mi pensar, eso es como que lo menos que nos ha pasado desde que comenzamos a trabajar como yo. Bueno, Will, háblanos y frente a las cámaras, pues, ¿cuál es el booking? ¿A dónde nos pueden contactar las personas que quieran una presentación de ustedes o que quieran de pronto tener sus servicios? Bueno, pues, en Instagram está la página de Sofresh Music, que es el nombre como tal del estudio Sofresh Music, El Clan. Pero nos pueden encontrar como Sofresh Music en Instagram. En Facebook sí tenemos nuestra página oficial del Clan, El Clan Site. Ahí nos pueden encontrar, por ahí nos escriben que ahí vamos a estar atendiendo inquietudes, eventos, todo lo que necesiten saber del Clan, en esa página, El Clan Site. Pero yo quiero que ustedes se queden aquí, frente a las cámaras de YouNews y nos canten un poquito de eso que han hecho, de eso que han trabajado. Y también, después de pronto por ahí, nos regalan un pequeño mix de lo que han trabajado aquí y que tienen ya en sus equipos guardados. Entonces, les dejo y les cedo el micrófono. Queridos seguidores de YouNews, no se olviden de compartir, de darle me gusta, apoyar a todos los talentos nuevos, apoyar también a YouNews en todas las redes sociales. Vayan a ver todos los podcasts que tenemos en YouTube. Pueden ver los videos completos y, por supuesto, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos ahí en TikTok. Ya saben, también está el número para quien desee publicidad de sus negocios, de sus emprendimientos, puede contactarnos y estaremos haciendo divertidas publicidades para potencializar sus unidades de negocio. Así que los dejo con los muchachos del Clan. Yo me voy, chao, chao. Chao, nosotros somos el Clan, la mafia musical. Ya lo saben. Yo lo muevo, dice. Ya no ando pendiente a nadie que no esté pendiente a mí. Tengo claras mis prioridades en ella, no se incluye a ti. Tengo un macerati, un B&M, un Dugati. Prendo un don y el filón con el patio. Una casa en Miami. Ya no ando pendiente a mí. Para los míos, yo me puse. Ah, te lo dije. El Clan, ya tú sabes. Ajá. Fresh and Boy, el Joseph, estamos antiguos. Ajá. Para los míos, yo me puse. Y esa. Para los míos, yo me puse. El Clan. Para los míos, yo me puse. Me puse, me puse. Ey, este es el Clan, ya tú sabes. This is Freddy Boy junto a Youngs y el Joseph. Seguí el móvil y le impíe un tambor a alguien Andrés. Oye. Mira quién llegó. Ese soy yo. El jefe de Clásico. Ey, ey, ey. En el balcón. Cochando billetes, dime qué pasó. Saludo a Juanchito, saludo al pido. Viene la 10, soy de los míos. Oye, oye. El Panamío. Paramos los huidos, me miran mal y se forma un lío. Mujeres que vienen, mujeres que van. No hay afán, estamos claros para mí llegarán. Mujeres Molli. Este es el Clan. Oye, 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 oye. Oye, John, díselo. Panamera, pa' qué. Me puse. Me puse a los míos. Tocidos. Gente, no busco el lío. Ajá. Calle, no busque el lío. That's all. Hey. Fresh. Dímelo. New news. Hey, gracias mi gente. Ya lo sabes. Eso puede curar. Eso prega a todos los premios que han puesto en tu corazón. New news. New news. En el plan.